¡Suscríbete al canal! Bienvenidos al canal de Barbilla y Día, vamos a continuar con nuestra guía del Kirby Triple Deluxe y bueno, si os acordáis en el vídeo anterior habíamos acabado la fase 5, que es esta en la que estoy aquí con todas las joyas y estrellitas que había por recoger y al acabarla se nos había desbloqueado la fase 6, que es la del jefe, que es esta de aquí y también se nos había desbloqueado una fase extra, que sería la fase 7, que es esta de aquí ya sabéis que normalmente yo suelo hacer primero la fase del jefe y luego vuelvo a por la fase extra pero en esta ocasión, como si hacemos la fase del jefe, pues ya nos cuenta en el final de la historia vamos a hacer primero la fase extra, así que aquí vamos con Kirby convertido en Kirby Ketchup y vamos a ir flotando de momento entre montículos de tierra y zonas de agua estas pantallas ya sabéis que reúnen elementos de todos los mundos visitados anteriormente ahí, cuidado con el leñador que nos quiere tirar el árbol encima quitamos la campanita y aquí viene un pez gigante que también nos lo quitamos de en medio y venga, vamos a flotar aquí temporalmente en la cascada hay que acercarse un poco al borde porque si no el árbol no acaba de caer por muchos golpes que le estén dando el leñador vamos a hacer lo mismo aquí ahí hacemos este amago de acercarnos y ahora vamos a romper esta piedra de aquí epa, epa, epa vamos a coger a fuego nos convertimos eso en Kirby Fakir rompemos todos los bloquecillos uy, que no me salen las palabras hoy y recogemos el llavero que nos ha dejado ahí al descubierto y ahora sí, nos tiramos por la cascada pues a por este agujero negro que nos va a llevar al siguiente escenario el Kirby fuego lo vamos a necesitar aquí pues para esto para derretir los bloques de hielo este Kirby Fakir que bien nos viene aquí vamos eliminando todos los enemigos que nos salen al paso y derritiendo los bloques de hielo ahí está la mosquita afuera y cogemos la estrella de teletransportador que nos trae a la parte de delante venga, y seguimos fundiendo cuadraditos de hielo cuidado con las manos estas con resorte que quieren estamparnos contra la pantalla a ver, esperamos a que venga y vamos para allá más hielito que fundir epa, ay no ay, he perdido el Kirby fuego ya no puedo derretir hielo bueno, ay no quería coger al Kirby Alehop pero lo he lanzado en lugar de comérmelo bueno, ya sabéis que si volvemos un poquito atrás los enemigos vuelven a aparecer aquí volvemos a tener al payasete que nos convierte en Kirby Alehop y Kirby Alehop tiene este ataque de saltar a través de un aro de fuego ahí está que es lo que nos permite abrir este hueco en el hielo para poder pasar por esta puertecita que estaba aquí escondida y tiramos al Kirby Alehop fuera porque aquí nos encontramos a este Kirby Fakir y epa, no, la puerta de salida no tengo que volver atrás porque ahí arriba estaba la joya estrella vamos a volver a eliminar aquí al bichillo bueno, no, el bichillo se eliminará solo él ahí está se elimina solo y bueno, lo dicho hemos recogido la primera joya estrella de esta pantalla y también vamos a recoger este llaverete de aquí y a fundir los bloques de hielo para poder pasar a través de este agujero negro pues camino a la siguiente fase siguiente escenario bueno, aquí vamos a tener que jugar con los con los bloques estos del fondo para escalar a través de ellos hasta llegar a la puerta a la cual pertenece esta llave ahí está esperamos a que se activen y vamos saltando encima de ellos aquí, aquí, ahí y ahí tenemos la puertecita que nos permite subir escalera arriba y eliminar a este enemigo a esta otra planta carnívora también porque si no nos molestará a la hora de coger esta otra llave y venga, volvemos a hacer lo mismo trepamos a través de los bloques saltando y llegamos a la siguiente puerta y a la venga, subimos más bloquecitos y otra nueva llave a ver, vamos a esperar a que ahí está que se adelanten los de aquí abajo subimos por aquí pasamos al lado arriba recogemos aquí unos cuantas golosinas para aumentar nuestra barra de vitalidad seguimos saltando hacia arriba y, ala ya estamos en la puerta y también tenemos el acceso libre hasta este otro agujero negro que nos va a llevar, pues eso al siguiente escenario escenario de nieve vamos ahí aquí tenemos estas lanzadoras de bolas de nieve y estos sopletes de fuego también y los esquiadores domingueros que vienen a pasar aquí el fin de semana a ser lanzados con estos muelles plataformas bueno, nos teletransportamos al fondo epa, ya me ha dado la bola ahí está ya vuelve a ser otra vez Kirby Fakir venga, eliminamos aquí a estos esquiadores y seguimos adelante con cuidado que no nos den las llamas aquí recogemos un poco de eso, un helado y un chocolate y venga mosquilla de esta fuera y pasamos al siguiente escenario bueno, tenemos que recoger la bomba espérate que el primero paso de la bola de fuego recogemos la bomba nos subimos a la barca y vamos inclinando la consola hasta llegar aquí a la estrellita que nos teletransporta al frente y volvemos a repetir operación con nuevas barquitas hasta llegar a esta piedra que, bueno, obviamente la reventamos con la bomba que llevamos y nos cogemos el llaverillo que nos han dejado como recompensa eliminamos al enemigo y continuamos con las barquitas y aquí tenemos que tener cuidado con estos pinchos rotatorios de esta estructura central ahí flotando venga, no nos dejamos caer hacia la siguiente barrita otra barrita más y se pasa por arriba si no nos toca a ver, bueno y antes de nada vamos a hacer una parada por aquí porque vamos a recoger esta bomba y ahora vamos a tener que darnos prisa en llegar a nuestro objetivo desde este lado no se ven venir bien los troncos estos con pinchos corre, corre, corre ahí está ahí vale, perfecto ha caído ahí en el tronco digo en el tronco en la roca que quería y aquí tenemos una puertecita secreta en la cual entra tenemos que recoger nuestro bastón mágico y cuidado que solamente tenemos que romper las piedras que son así de este color marrón terracota una vez hecho esto recogemos la estrella nos vamos al fondo y ya podemos recoger aquí los materiales y la segunda joya estrella es que si dábamos a estas piedrecitas estos cuadraditos grises pues habrían caído al fondo y nos habríamos quedado sin el cofrecito bueno vamos para allá volvemos a la pantalla anterior y ahora sí que podemos romper aquí esta bomba para salir eliminamos digo eliminamos este escarabajillo y pasamos al siguiente escenario a través de otro agujero de gusano no más plataformas tenemos que ir corriendo porque esta se desactiva muy rápidamente ahora enemigos eliminados y ahí está antes de bajar eliminamos a todos los bichos para que no nos molesten y vamos bajando lo mejor es cuando se ponen hacia adelante ir corriendo ya hacia ellas porque eso es tiempo que vamos ganando porque en cuanto se retiren Kirby saldrá disparado hacia adelante enemigos fuera y a ver aquí más plataformas más plataformas ay que no llego ay no he llegado y me he estampado contra la pantalla vamos a recoger este trozo de pan y ahora que nos activan y y y y corre corre ahí está uff injustito ha ido bueno enemigos fuera y toma te los devuelvo a este otro vamos subiendo ahora también esperando a que estas plataformas acaben de activarse y desactivarse y nos convertimos en Kirby y Zeberg ahí está enemigos eliminados mira y este nos deja un platito de comida venga siguiente escenario a través de otro agujero de gusano bueno ya os advierto que esta pantalla o sea esta pantalla de Kirby esta fase extra va a ser un poquito larga una vez ha acabado de caer la cascada de lava vamos pasando y ahora nos encontramos estas no sé estas paredes giratorias tenemos que esperar a que esté el hueco libre para seguir avanzando y ahora vamos a necesitar a un Kirby de fuego porque allá arriba tenemos unos bloques de hielo para derretir así que Alehop nos da fuego ahí está perfecto recogemos aquí las cositas que nos han dejado esperamos a que pasen las pantallitas y venga vamos a continuar avanzando epa la cortina esta digo la cascada de lava ahora sí que ya ha acabado de pasar continuamos avanzando y ahí tenemos otra ruedecita de fuego nos quitamos al Kirby no hombre Kirby Alehop fuera yo quiero la ruedecita de fuego que me gusta más el Kirby Fakir porque como lanza estas llamaradas pues es más fácil derretimos el hielo nos da esta llave que la tenemos que utilizar en esa puerta de ahí esperamos a que pase ahí la pantalla perfecto la puerta abierta bueno que pasa que al otro lado de la puerta tenemos bloques de lava así que vamos a necesitar epa ya lo he vuelto a lanzar vamos a necesitar a Kirby y Zeberg para poder congelar los bloques de lava a ver ahí está otra vez el muñeco de nieve vamos a subir a por él con paciencia que acaben de pasar aquí epa ahí está ya somos Kirby y Zeberg ya podemos aquí congelar los bloques de lava y ahí tenemos un llavero ahí está el llaverete recogido y todos los bloques de lava eliminados vamos a continuar por nuestro camino avanzando hacia la derecha nuevos bloques de lava y me ha pillado no me ha dado tiempo vamos a continuar avanzando aquí tenemos otro bichito de fuego bichito de fuego que cogemos porque aquí delante tenemos estos bloques de hielo y no me ha dado tiempo a llegar y me ha estampado contra la pantalla de nuevo bueno a ver necesito otra vez el bichito de fuego porque me he quedado sin espérate que también lo ha aplastado a él la la pared de esta móvil así que tenemos que avanzar un poquito ahí esperamos que caiga la lava y volvemos de nuevo al punto aquí está para recoger de nuevo a nuestro Kirby aquí y ahora sí vamos a fundir ahí los bloques de hielo ahí que vamos bueno y ahora vamos a necesitar al muñeco de nieve para congelar los bloques de lava es que esto es no parar de cambiar de habilidades bueno tenemos que retroceder un poquito para que aparezca de nuevo nos quitamos el Kirby Fakir y ahí tenemos ahí el muñequito y nos convertimos en Kirby y CBR y venga a congelar bloques de lava vaya hombre vaya hombre si es que ha venido todo en combo me quemo con la lava se me quita la habilidad me estampan contra la pared bueno a ver paciencia vamos a revolotear hasta ay hasta ningún lado hasta la pared porque estaba aquí el muñeco de nieve no me ha dado tiempo a llegar ahora sí nos convertimos de nuevo en Kirby y vamos a explotar la bomba de ahí porque nos va a dar paso a este agujero que nos llevará a una nueva pantallita han estado rebeldes aquí los bloques de hielo y de fuego con los muñecos de nieve y demás bueno nueva pantalla que nos encontramos despejamos el camino de enemigos explotamos las bombas que nos encontramos porque van a hacer que los enemigos del fondo que nos están atacando pues se caigan al suelo seguimos avanzando otra bombita que reventamos y se cae el cañón arriba ahí tenemos otra bomba ahí está el cañón también se elimina y bueno ahora aquí tenemos esta máquina al fondo cual vamos a hacer caer pues explotando esta bomba que estaba aquí abajo ahí pobre Kirby está cansadete pero aquí tenemos a un a un muñequito dormilón y Kirby dormilón pues se va a echar una siesta para recuperar un poquillo y venga seguimos adelante aquí tenemos un trozo de sandía que nos va a recuperar un poco más y nos vamos a convertir en Kirby Wayne y con Kirby Wayne vamos a utilizar el látigo para hacer caer a ese cañón explotando la bomba y venga vamos 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 bueno tenemos otra máquina de estas de bolas de pincho pero y a un enemigo ahí que tenemos que eliminar a latigazos es más fácil esperamos a que la a que la máquina recargue ahí está porque nos deja este pequeño espacio de tiempo para poder avanzar y ahora tenemos que ir sin parar hacia adelante porque la bomba que hará explotar ay ya lo he perdido bueno la bomba que hará explotar esa plataforma sobre la que está que es esa de ahí está más adelante vale ahí está se nos cae ya la máquina esta cañonera al precipicio y nos vamos a convertir en Kirby Hood ahí con las flechitas vamos a a ver apunta ahí está disparamos a esa bomba se nos abre la pared vamos a recoger esta comidilla que nos encontramos por el camino y venga aquí tenemos otro agujero negro que nos va a transportar a una nueva pantalla más barquitas pues venga vamos a las barquitas inclinamos la consola hasta llegar al final y aquí nuestro compañero nos lanza estas cerezas de reserva más barquitas y vamos a llegar aquí hasta el final tenemos nuevas habilidades para escoger pero me voy a quedar con Kirby Hood porque con las flechas cargadas vamos a hacer bastante daño la verdad es que le hacen bastante daño las flechitas cargadas al rinoceronte y allá que van otra más y otra más muy bien muy bien bueno muy rápido muy rápido está siendo esto perfecto pues al escarabajito rinoceronte ahí está lo eliminamos lo eliminamos del todo para que para que no reviva y venga seguimos avanzando estrellita transportadora que nos lleva a un nuevo enemigo aquí tenemos a este caballero de armadura dorada ahí vaya como estaba también la estrella anulado aquí la habilidad del Kirby Hood pues nada ahora vamos a tener que vencerlo a estrellazo limpio encima al fondo tenemos ahí un cañón que nos está molestando a ver estrella y toma estrella a ver a ver dame estrellitas dame estrellitas para que te las pueda lanzar aquí tengo estrellita toma te la devuelvo y ya le falta un golpe un golpe y ya está pero a mí no a él ahí está hombre y nos lo comemos y nos transformamos en Kirby Link venga vamos allá más barquitas mira que bien helados pasteles y en este cofrecito tenemos la tercera y última joya estrella de esta pantalla ya podemos salir de la barca y aquí tenemos la puerta de salida de este nivel bueno pues ahora vamos a tener esta fase bueno esta fase esta pantallita extra del disparo con el cañón como siempre y bueno me quedo en la séptima posición que le vamos a hacer un mini baile y la recompensa pues será más reducida estos son los llaveros que hemos recogido en esta pantalla extra en esta fase extra del mundo 6 ha habido unos cuantos llaveros y bueno Kirby Nautas pues esta ha sido la fase extra del mundo 6 y al haberla acabado se nos desbloquea una nueva fase extra que es la fase 8 extra también que la haremos antes de hacer el jefe también entonces ya sabéis que hemos cambiado el orden porque si no al ser el jefe pues ya desvelábamos el final de la historia así que Kirby Nautas espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego